Saludos amigos, aquí estamos. Antes que todo, para todos un abrazo fuerte y un saludo muy especial. Miren, en esta ocasión quiero hablar sobre la muerte de Jerry Vargas en Nazareno. Hablar sobre el final de este artista, señores. Un artista que como ya lo he dicho algunas veces, es un artista que en los 80 y 90 pues marcó una diferencia en los sonidos y también en lo que era el concepto musical del merengue. Jerry Vargas en Nazareno. Como hacemos entrevistas y los seguidores siempre nos envían a veces cualquier tipo de sugerencia. Jerry Vargas fue una sugerencia que nos mandaron a nosotros para que lo entrevistáramos y para que íbamos a conocer su estado de salud y también su estado económico. Fuimos a su casa, lo entrevistamos y debo de admitir de que yo he montado aquí muchas personas. Hemos entrevistado a muchas personas, pero con Jerry Vargas, porque hay una cosa. Yo también con Jerry Vargas me identifiqué mucho en el sentido de que yo gozaba de su música. Yo escuchaba su música y aún aún antes de conocer a Jerry Vargas en persona, también escuchaba su música en mi vehículo. ¿Qué sé yo? Ando con música de Jerry Vargas aquí, una memoria, porque me gusta su música y algunos más. Pero cuando me toca la oportunidad de poder entrevistarlo, de conocer el ser humano, de conocerlo a él en persona, y cuando veo su situación económica, esto como que me choca, me chocó mucho. Y por ende, entonces, traté de compenetrarme más con él y de darle el mayor apoyo posible en el marco, lógicamente, de la humildad y en el marco de lo que yo pudiese hacer. Lo primero es que, como también lo dije hace un momento, o hace unos días, teníamos previsto, ¿no?, remodelar su baño, por lo menos. Hubo un seguidor allá en Estados Unidos, estaba, bueno, nos hizo la, nos dijo Chico Sandy, vamos a hacerlo. Y también otros más, también quisieron hacer algún tipo de ayuda, ayuda para hacerle, para colocar a Jerry Vargas en un mejor sitial dentro de su casa, como vivía. Ustedes vieron que, lamentablemente, sus últimos años, su vida no fue tan, tan, tan cómoda, como pudimos enfocar. Luego de Jerry Vargas, lamentablemente, haber vivido una vida, inertitaje, manejar dinero y todo esto, bueno, pero son cosas que ya hay que dejar atrás. Lo importante de todo esto es, y lo penoso de todo esto es, y hablo de corazón, porque, reitero, me identifiqué mucho con Jerry Vargas. Me mantenía en contacto con él, o con su esposa, con su hija. Hoy, hoy vi, eh, el entierro, ¿no? Coño, y qué pena, qué pena me dio. Yo estuve en San Pedro de Macorís, ayer domingo, que fue el entierro, no pudo llegar a tiempo el entierro. Sí estuve con él. El día que Jerry Vargas fallece, que fue el sábado, yo estaba en la clínica, señores, fui a visitar a Jerry Vargas. El día que fallece, que estaba, fui a visitarlo, en intensivo, déjame ir a saludar a Jerry, a la esposa, a la familia. Y ahí, pues, lamentablemente, falleció Jerry Vargas. ¡Wow! Y eso me trabajó bastante, me trabajó mucho. Cooperamos con alguna cosita, como yo quería también hacerlo del principio. Pero qué pena, que hoy, hoy pude ver la tumba, ¿no? No vi una lápida ahí. Qué pena que un artista, del calibre de Jerry Vargas, qué pena que un artista tenga un final como este, en esa condición económicamente, ¿no? Debe servir de ejemplo, de ejemplo para muchos artistas, para muchas figuras, de que los momentos hay que saberse manejar. Y de que el arte, la popularidad, la pegada, a veces se nos va de las manos. Y si usted no tuvo, quizá ese dominio, ¿no? En lo económico, pues entonces llegan momentos difíciles. A Jerry Vargas le llevo un momento muy difícil en su vida, que fue la parte económica, como dije al principio. Y sobre todo, su salud también se empeoró día a día. Y, conchole. Pero me duele mucho ver el final de Jerry Vargas, en esta situación, así como vi la tumba. Los artistas. No vi muchos artistas realmente en el entierro. No vi tampoco tantas figuras dándole seguimiento a Jerry Vargas, como yo realmente quería que fuese así. Porque la intención era que él se subiera en vida todas las ayudas de diferentes artistas, de sus colegas y cosas. Bueno, pero no, por lo visto no pasó así, por lo visto, que yo sepa. Y, según me cuentan, pues no vi tanta presencia de figuras y artistas como debió de ser en su entierro. Simplemente quería comentar esto con todos ustedes, señores. que lamento, de verdad, que un artista como Jerry Vargas tenga un final así como este, un final que no era el adecuado, no era el correcto para el estatus de él como artista, que no haya tenido una... ¿Qué me digo? No haya tenido, por ejemplo, quizás, un homenaje, una despedida a la altura de él. Eso es lo que más me ha chocado a mí. Que no tuvo una despedida, que el fin de sus días, que el fin de su vida, no tuvo una despedida a su altura. Reitero, yo estuve en San Pedro de Macoriza el domingo, que fue el entierro, a las cuatro de la tarde. Fui a las doce del día a San Pedro y me cogí a lo tarde. Ya cuando ya era aquí a la capital, ya eran las cinco y pico de la tarde y no pude estar presente. Pero yo lamento mucho. Paz a su alma. Un abrazo para toda su familia, toda su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos de él. A toda su familia, un abrazo fuerte de corazón. Y sobre todo también un abrazo fuerte a aquellos seguidores que también se identificaron con Jerry Vargas, con su música, con su talento. Y que hicieron uno que otro aporte para que pudiésemos quizás también remodelar el baño y parte de la casa. Pero que esto quede como ejemplo, señores. Los artistas tienen que saber que tienen que manejarse bien para cuando llegue el momento de que no hay una pegada, que no hay una fiesta día a día o que llegue también ya los años. A todos nos llegan los años. Usted puede estar joven hoy, pero los años van a llegar. Y entonces cuando llegan los años, ya cuando llegan cierta edad, entonces uno tiene que tratar de tener ya ahí ese esfuerzo que uno hizo en la juventud. Tratar de que cuando lleguen los años, uno tenga el soporte económico para sobrevivir de manera equitativa, diré yo, o de manera acorde con lo que uno ha hecho en la vida. Pero me duele mucho ver estas imágenes, la tumba de Jerry Vargas, el nombre de él escrito en la tumba, no vi una lápida ahí. Eso me duele mucho, ¿verdad que sí? Porque cuando conocí a Jerry Vargas, reitero, cuando empecé a entrevistarlo, o a partir de la entrevista que dice Jerry Vargas, me compenetré mucho con Jerry Vargas y lo asumí como amigo ya, más que un personaje o alguien a la cual uno entrevista, lo asumí como amigo ya y como seguidor de él. Pero pasa su alma y Dios lo bendiga a todos, señores. Quería compartir con todos ustedes esto, mi opinión sobre la muerte de Jerry Vargas en Nazareno. Se le complicó mucho también en los pulmones. Le dio también el preinfarto, la trombosis. Se le complicó mucho los pulmones. Su salud se vio en desmejoría y eso lo llevó ya a la muerte. Perdimos un gran músico, señores. Además también un tremendo vocalista, Jerry Vargas. Y un ser humano que yo en los pocos que lo conocí lo que pude ver en él fue una persona sensible, una persona poca viva, o sea, poca viva en el sentido de que no era una persona como con este tigeraje y sino una persona muy sana es lo que quiero decir. Perdimos una persona muy sana en el sentido de su mentalidad, que a veces por ser sano nos dejamos joder del otro. A veces por ser sano nos dejamos también involucrar a veces y nos dejamos llevar de la mala influencia a veces por ser sano. Creo que ese fue el caso de Jerry Vargas. Fue un tipo sano cuando estaba muy pegado hasta sus últimos días y bueno, bendiciones para toda su familia, reitero, y para ese público que nos sigue día a día a través de YouTube. Para mí es un honor y un placer haber conocido a Jerry Vargas en persona. Darle un abrazo como lo dijo en una ocasión. Qué bueno que viniste. Primera persona que viene aquí a mi casa a darme un abrazo. Y me sentí muy contento cuando pude abrazar a Jerry Vargas. Y no solamente ese día. Me sentía contento cada vez que podía ir allá abrazarlo y decirle aquí estamos, hermano.